Marlon, ¿qué tal? Buenas tardes, saludo para usted, igualmente para todos los televidentes de Enlace Noticias en la ciudad de Barranca, Bermeja, a mi espalda, al estadio de Meso del Camacho y Campín, donde hoy daremos despedida a la Selección Colombia, que viajará rumbo a, primero a Italia y después a Rusia. Hablamos en el día de ayer con los jugadores de la Selección Colombia, uno de ellos, Davinson Sánchez, el defensa central de Tottenham, para unos titulares de la Selección Colombia, para otros no. Habla de su momento y lo que piensa de la titularidad en la tricolor. Cuando vas creciendo, cuando va llegando por ahí la cita importante y estás en un buen momento, yo creo que puedes soñar, ¿no? Hay que ser obviamente autocríticos cuando estás o no estás en un momento, saber de que la posibilidad va a estar siempre latente y después dentro de la cancha, en tus equipos, tienes que demostrarlo, ¿no? Tener la capacidad de mantener un nivel toda la temporada y por ahí, muchos dicen no es fácil, pero para nosotros como jugadores es nuestra obligación poder, primero pensar en nuestros clubes, ¿no? Ya cuando venimos acá, cambiar el chino, tener un chip de selección que te pueda servir de respaldo para la hora de enfrentar partidos importantes como son eliminatoria, que para mí la sudamericana es la más difícil del mundo y obviamente una cita mundialista de tener la claridad o la capacidad de poder resolver. Y a nombre del Instituto de la Ciencia del Deporte y la Actividad Física Training Field, lo que dijo Santiago Arias, lateral derecho de la selección Colombia, también habla de la experiencia que tiene hoy para afrontar este mundial en Rusia y también de su antecesor Camilo Zúñiga, ahí por el costado derecho en zona defensiva. Santiago Arias, aquí en Enlaces Noticias. Que han demostrado porque tienen con qué, nosotros obviamente pensaron nuestro trabajo, nuestras fortalezas y bueno, ir al mundial a pasar de fase y a tratar de llegar lo más lejos posible. Bueno, creo que todos los jugadores tenemos el sueño de obviamente ser titular en la selección, en jugar torneos importantes. Obviamente de Zúñiga pues aprendí bastante, un gran compañero y obviamente muy diferentes porque no me puedo comparar con él porque él hace otras cosas. Pero bueno, vengo ya con un poco más de experiencia, más motivado y bueno, espero que las cosas salgan bastante bien. Información desde la ciudad de Bogotá a nombre del Hotel Olga Lucía y también del abogado el doctor Diego Lozano. Demandas contra la Nación y entidades públicas en cualquier lugar del país. Nosotros seguimos en Bogotá al lado de la selección Colombia, esta tarde listos para afrontar o esta tarde listos para disfrutar mejor de la fiesta de despedida aquí en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Un informe de Bogotá, de Armando Araque y Ariel Quiceno para Enlaces Noticias. Chao Marlon, feliz tarde.